Danza del sol En derredor La vuelto a brillar Son los dos huellos Como yuceros Del azul del mar La dulza añada Taba endolcada Nante tela al mío coral Con la caricia Que trae la brisa Foas con soñar Arda el cantil La lluna de abril Contra el fin Júl Fialú Arda el cantil Farúl del camín Lleva el tempo Tornar Jerape el brano De la somano De la somano Esgate al pumar Mira un esguil Canta el malvís Esto ya un fontán To' les fallables Les más carnales Quinto acierto a pronunciar Jingua de sabios Aquellos llavos Y aquellos llavios Han un traicionar Arda el cantil La lluna de abril Contra el fin Júl Fialú Arda el cantil Farúl del camín Lleva el tiempo Tornar Música Capas eronda La azul sol Hombra Convido a pasear Una tronada Pela alborada Nun volvieron más Guardo memoria D'aquella historia Somorguida D'un barbial Una fombermedia Aula Llamera Ya descansarán Arda el cantil La lluna de abril Contra el fin Júl Fialú Arda el cantil Farúl del camín Lleva el tiempo Tornar Arda el cantil La lluna de abril Contra el fin Júl Fialú Arda el cantil Farúl del camín Lleva el tiempo Tornar Lleva el tiempo Gracias por ver el video